¿Cómo se puede comprar el producto de alimentación y el producto de alimentación? Básicamente Mumumia es una tienda online donde se puede comprar directamente al productor productos de alimentación. Incidimos mucho en lo ecológico, en lo gourmet y, como os decía, en los productos locales, que son difíciles de conseguir normalmente desde tu casa. Todos los días nos gusta comer y tenemos que aportar en ello, dar un valor añadido con productos de calidad que sean difíciles de encontrar en tu supermercado de barrio y que aportes una idea, un concepto nuevo, que es comprar directamente al productor y eliminar intermediarios. Sentir que el productor que está ordeñando a las vacas y haciendo el queso o elaborando unas empanadas artesanas, te lo está haciendo explícitamente para ti y tú, como usuario, lo recibes 24 horas después. Es muy importante incidir lo del tiempo en el comercio electrónico, ¿no? Que tú, como usuario, estás ansioso y quieres recibir el pedido rápidamente. Los usuarios, es cierto que en e-commerce existe ese tipo de precaución y de miedo a la hora de pagar por Internet. ¿Qué harán con mi tarjeta de crédito? Podrán utilizarla para posteriores compras, me mandarán el producto. Ahí es donde hay que incidir mucho como tienda online y tienes que demostrarle al usuario una veracidad que tú de verdad estás enviando el producto en buenas condiciones, en poco tiempo, que estás utilizando una pasarela de pagos completamente segura, estás trabajando junto a un banco o a una pasarela tipo PayPal y que es 100% seguro. Estamos despegando, llevamos ya un año y estamos en pleno crecimiento, en plena expansión, con lo cual estamos muy ilusionados. Tenemos ya 150 productores con nosotros, creciendo, cada vez tenemos más usuarios, mucha recurrencia, que en e-commerce es muy importante. La forma que estamos ahora trabajando es, una de ellas, el tema SEO, captar a través de Google. Otra de las opciones que estamos trabajando es el tema SEM, es decir, enlaces patrocinados. Y luego otra de las dinámicas que estamos utilizando para captar usuarios es hacer algún tipo de grupón, porque esta gente, estos usuarios, ya están muy metidos en Internet y están muy metidos a la hora de comprar por Internet. A mí me parece mucho más bonito convencer y llevar el comercio electrónico a una granja en Asturias o a una zona pequeñita de Galicia y a un señor que tiene 60 años y que al principio está bloqueado, pero que luego pone muchísimas ganas y mucha ilusión y para mí esa es una de las partes estupendas de Mumumía.